¿Qué tal? Buenos días, Ernesto. Pues vamos ya con el comentario de hoy. En la Asamblea de Madrid no ha sido posible reducir los diputados porque han votado en contra PSOE y Izquierda Unida. Así es. El pasado jueves en la Asamblea tuvo lugar una votación que yo creo que resulta expresa de la actitud que los partidos de izquierda españoles mantienen frente a la imperiosa necesidad, creo yo, formar las instituciones que nos están exigiendo todos los ciudadanos. Y en un momento en que se hacen ineludibles las reformas para reducir el gasto público, para disminuir el número de representantes políticos, en este caso el Grupo Parlamentario Popular presentó una proposición para reducir a la mitad el número de diputados de la Asamblea, pasar de los 129 actuales a 65, que es una medida que supone un importante ahorro para los contribuyentes madrileños y además era una medida de transmitir a los ciudadanos que los representantes también quieren apretarse el cinturón, como está haciendo todo el mundo en este momento, empresas y familias. Pues bien, llegado el momento de la votación, los diputados del Partido Popular, a pesar de que con una reducción a la mitad del número de escaños, saben que muchos de ellos perderían su puesto y su sueldo de parlamentarios, votaron a favor de la reforma. Y los diputados socialistas y los comunistas de Izquierda Unida votaron como un solo hombre en contra de esta sensata propuesta de reducir a la mitad el número de diputados. Yo creo que este es un ejemplo regional que traigo hoy aquí para que se conozca cuál es la verdadera actitud de los partidos de izquierda a la hora de hacer sacrificios en estos momentos de vacas placas, cuál es su voluntad de sacrificarse y de perder los sueldos, que es nula. Y que no se confunda nadie, que lo sepa todo el mundo, socialistas y comunistas no están dignos a sacrificarse lo más mínimo por los demás ciudadanos, por difícil que sea la situación económica y por mucho que se les tiene la boca hablando de solidaridad. Mucha solidaridad en sus discursos, pero ninguna cuando toca sus intereses. Gracias, Esperanza Aguirre, buenos días. Buenos días. Estás escuchando a Ernesto Saez de Buruaga. La mañana. COPE. Estar informado.